Hola. ¿Qué más chicos y chicas? Aquí otro vídeo. ¿De quién? De su miedoso gato, Jacket. Como lo dice en el título, hablaré de toda la saga, pero primero hablaré del primer juego que se llama. Fine Night's at Freddy's 1. Descripción. Eres un guardia que no se tiene que dejar atrapar por los animatrónicos. Bonnie, Freddy, Chica, y Foxy. Tienes que vigilar los 5 noches y 2 extras. Jugabilidad. Mira de lado a lado y por las cámaras y si están en las puertas las cierras antes de que te asusten y mueras. Mi opinión de este juego es que es muy aterrador para mí, pero como ya les había dicho en un vídeo pasado, soy masoquista por el hecho de asustarme con ellos y seguir viendo vídeos para seguir asustándome, el juego es de muy buena calidad y en su tiempo era muy famoso, ahora la franquicia ha tomado mucho vuelo y por eso me gustaría hablar de este juego, los personajes son muy famosos y pues aunque no lo crean, me sé toda la historia detrás de toda la saga. ¿Qué esperas para jugar y asustarte un rato? Y aquí termina el vídeo, ¿de quién? De su masoquista gato, Shiyake, que les dice. Adiós.